Una persona que ha sido referente de nuestra televisión y por qué no decirlo también importantísima en la radio colombiana que en estos días que estuvimos de aniversarios. Pionera. Actriz, mire, constante, ¿no? Ella no es que sale un tiempo y ya, no, ella ha sido regular en cuanto a regularidad en su trabajo en televisión. Siempre la ve uno con unos papeles con mucho carácter, pero es un corazón absolutamente maravilloso. Vamos a darle el aplauso a Flor Vargas que nos acompaña. Hoy en las mañanas con ella. Florecita, querida. Muchas gracias. Qué gusto tenerte aquí en este programa. Gracias, mi amor. Muchas gracias por invitarme. Al contrario, Florecita, estábamos pendientes que su merced viniera a acompañarnos aquí. Bueno, mucha tela por dónde cortar. Primero, permíteme decirle con toda la sinceridad, porque una imagen vale más que mil palabras, porque los televidentes están, ¿no? Su merced linda, como siempre, con esos ojos claros hermosos y sobre todo con ese corazón tan lindo. ¿Cómo se mantiene de bonita? ¿Qué hace? Debe el secreto, por favor. Envejecer con dignidad. ¿Y qué es eso? Eso es estar uno feliz, estar tranquilo, sin deudas, ¿cómo es la cosa? Pues, sí, realmente llevo una vida muy tranquila. Siempre he estado así, poco fiestas, poco cosas de esas, más bien vida hogareña, con mis hijos. ¿Toda la vida? Sí, toda la vida. ¿Por qué? Trabajé mucho. Sí. Cuando murió el padre de mis hijos, pues me tocó trabajar. ¿Hace cuánto tiempo? Porque yo trabajaba ya hace 44 años. Ah, en viudo usted muy joven, ¿cierto? Muy joven, sí. Muy joven. Pues, yo trabajaba ya, pero poquito. ¿Pero en medio de comunicación lo hacías o todavía no? Sí, no, ya trabajaba en radio, era locutora. Radio Nacional. Grababa comerciales, escribía libretos, embagunaba páginas. Imagínate. Escribía libretos. Y, pues, al morir él, ya me tocó trabajar en serio. Tocó dobletearse. Ya, entonces ya me dediqué a trabajar fuerte. ¿Cuántas hijas o hijos tiene? Dos. Manuel, desaparecido. Y ya son, ¿qué? Con nietos y todo. Manuel Cabral, que murió hace cinco años. Manuelito, claro que sí. Y mi hija. Y su hija. ¿Nietos? Uno. Uno. Danielito. Claro. Pero tengo dos bisnietas. ¿Cómo? Te has dado el lujo de conocer diez nietas. Oiga, le rindió, ¿no? ¿Cuántos años tienen las bisnietas? Dos hijas de Danielito. ¿Cuánto tienen las bebés, las nenas? No, está pequeñita. Hace siete años y un año. Ah, qué belleza. Florecita, ¿cuándo comenzó usted la carrera? ¿Cómo arrancó? Usted es bogotana, ¿verdad? Uy. Usted es bogotana, ¿cierto? Bogotana. Bueno, ¿quién fue el primero o la primera que le dijo usted, venga, métase a los medios de comunicación o al teatro? ¿Quién fue? Fue casi un chiste. Ah, ¿cómo así? Sí, ¿por qué? Sí, fue casi un chiste. Pues mira, es un cuento que he echado muchas veces. Ah, pero yo no me lo sé. A mí sí me lo cuento. No se lo saben, bueno. En casa teníamos un amigo que se llamaba Carlos Velasco, que él era locutor. Y era locutor en un programa, en un noticiero. Y era diciembre, yo estudiaba interna. Sí. Y mi madre nos dijo que a mi tía y a mí que fuéramos a invitar a Carlos y a Miguel, que era el locutor de planta de ahí, que los invitáramos al pesebre. Sí. Y que en ese tiempo se hacía el pesebre con alférez y toda esa cosa. ¿Era qué? Temporada de diciembre. Sí. Se hacía la novena y eso era con el alférezgo. Los alférez eran los padrinos. Claro, eso era todas las pompas que había. Y había unos señores ahí, unos señores y unas señoras en un estudio, leyendo en un libro como de teatro. Ajá. Y a mí como me fascinaba eso, porque en el colegio estaba en todas las comedias. Ah, ¿sí? En los bailecitos, en las comedias, en todo eso. Vivía siempre metida. Y yo, ¿qué están haciendo ahí? No, es que están escogiendo para un grupo escénico. Ay, a mí me pareció fantástico. Se fueron los señores. Se quedó un señor chiquito por allá, en el fondo. Entró Miguel, habló con él. Y dije, oye, ¿por qué no lees tú ahí en eso? ¿A ti qué te gustan las comedias? Sí. Y entonces yo pasé. Y había un libro. Ni me acuerdo qué libro de teatro era. Un libro que comencé a leer a primera vista. Siempre he sido más o menos buena lectora. Ajá. Y me dijo, no. Se paró el señor chiquito y me dijo que me contrataba. ¿Cómo así inmediatamente? Que me contrataba para el grupo escénico que estaba haciendo. Y de ahí en adelante comenzó su carrera. Ay, no. Ahí, pues, comencé primero a llorar. Claro, y después riendo lo demás. Porque estaba muy chiquita. Mi mamá no me dejaba, etcétera. Florecita. Entonces comencé llorando, pero me dejaron al fin. Déjenme en punta, por favor, porque es que vamos a hablar de temas muy interesantes. Y prepárense porque Flor, como es, obviamente, una gran locutora, va a evocar una radionovela protagonizada por dos personas más. Solamente les digo que la radionovela se llama El Padre Bueno de la Niña Mala. Radionovela, que próximamente estará en las mañanas con uno. Bueno, muy bien, son las 11 y 15 de la mañana, señoras y señores. No estamos gratuitamente aquí en esta terima. Les advierto, no vamos a cantar, sino lo que vamos a hacer es evocar un poco lo que eran las radionovelas. Florecita duró 27 años de manera continua haciendo radionovelas en Todelar, en Caracol, en RCN, en Nueva Granada, en la Radio Nacional. Hasta el año ochenta y pico, que ya se acabaron, la televisión entró a formar parte, obviamente, ya de las series y demás, y pasaron a buen momento. Pero lo vamos a recordar, y qué mejor que con una de las voces más maravillosas de ese entonces. Entonces, ¿preparados? Vamos a hacer una radionovela. A ver. Su versión no nos vaya a calificar, nosotros lo vamos a hacer con lo mejor. A ver si no se me ha olvidado. Mucha atención. La radionovela que viene a continuación tiene el siguiente título, El Padre Bueno de la Niña Mala. Como la niña, Flor Vargas. Como el papá, Hernán. Y como la secretaria, Mónica. La obra se desarrolla en una oficina de cualquier empresa. En el centro se encuentra un escritorio, estilo gerencia, en el se hallan varios teléfonos, documentos por todos lados al frente del escritorio. Se ubicarán dos sillas para las personas que llegan a hablar con el gerente. Al iniciar la obra se escuchan ruidos de fábrica. Y al lado, el llanto de una niña. El llanto de una niña. Los regaños de un padre ofuscado. Padre ofuscado. ¿Cómo se te ocurre haber hecho semejante monstruosidad, niña del engendro? Yo no quería, papito. Yo no quería. Yo no quería. Eso es lo que dicen todos los niños para disculpar sus pilatinas. Pero, papito. ¡Cállate, mojosa! ¿Cómo puedes disculpar tal sacrilegio? Es que, es que mis amiguitos me dijeron que, y que yo... Mis amiguitos, mis amiguitos, es que no tienes nada en la cabeza. Ay, papito. Si tus amigos dicen, votémonos por ese peñasco, tú lo haces. Dime, niña, dime, niña. No, 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 papito, claro que no. Tu madre y yo que te llevamos a misa todos los domingos, que pagamos el diezmo al cura marito. Santa madre iglesia católica que tenemos de amigos a los mejores, cardenales al cardenal que está allá detrás de la cámara 2. Dime, engendro del alberno, ¿para qué crees que te llevamos a la iglesia todos los domingos? Para, para, para ser una cristiana de bien, papito. ¿Y ser una cristiana de bien es hacer esa monstruosidad que has hecho? Perdóname, papito, perdóname. Doctor, doctor, ¿qué pena se moleste? Los teléfonos no paran de sonar, el fax está continuamente haciendo pedidos. ¿Qué hago, doctor? Señorita, usted está en esta empresa para dar soluciones, no para dar problemas. Ay, doctor, yo no quería interrumpir, pero como los pedidos son tan grandes, pues yo creí. ¿Y qué es lo que están pidiendo, señorita? Mire, de Ecuador piden 20 mil fusiles, de Chechenia piden 10 mil granadas. De Colombia, los de la diestra piden 30 mil minas quiebrapata. Los de la siniestra piden 40 mil ametralladores. Los de la central piden 5 mil bazookas. Los de Afganistán piden 60 mil ojivas nucleares. De Kosovo piden 20 mil pistolas 9 milímetros. Doctor, ¿qué hacemos? ¿Y no pidieron papita? No, nos pidieron sancocho. ¡Aplauso! Florecita, no sabe lo rico que es sentir esta sensación. ¡Qué maravilla! ¿Recordar es vivir o no, Florecita? Sí, claro. Muchas gracias por compartir con nosotros. Bueno, ya saben ustedes, esta maravilla de actriz, que entre otras sigue vigente en estos días. Me estaba contando, Florecita, estás en Nietzsche, ¿no? En unos capítulos de Nietzsche, ¿no? Sí, sí, fue en unos capítulos de Nietzsche. ¡Qué bueno! Hice mi debut del 2015. 2015, qué buena cosa. Esperemos que haya mucho más para ti, nuestros mejores deseos. No mucho, de a poquito, mi hijita, de a poquito. Ya no estoy para trabajar demasiado. Florecita, muchas gracias y muchas gracias por jugar con nosotros en el día de hoy. Gracias a ti, mi respeto. Bueno, sí, bueno.